Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia Algunos no tuvieron tiempo de despedirse Pero estuvieron ahí en la vida Cumpliendo con la labor de soldados Con el deseo de volver a estar entre sus seres queridos Como el maestro Julio Que en sus cartas a sus alumnos de tercero Les decía que siempre los recordaba Chicos, quiero que se pongan contentos Porque su maestro es un soldado O como el padre que le escribió a su hijo Te cuento que tienes un padre Del que puedes sentirte orgulloso Guarda esta carta por si yo no vuelvo O como el teniente Esteves Que le escribió a su padre Desde chico soñé en recuperar Las mismas malvinas Dios me dio esta oportunidad De que viva esta experiencia Y deje mi vida en la ofrenda a la paz A la paz Cuántas vivencias, cuántas vidas Deshacamos de lo hondo de la selva O de algún potrero, ingenio y olvidado Nuestra bandera flameaba en medio del temporal Al que vive le preguntara ¿Cómo vivía? Sobreviviendo dijo, sobreviviendo Con la luz de sombras y con el sol en sufrimiento Volvió a casa de rodillas y allá sus amigos muertos Todo está guardado en la memoria Refugio de la vida y de la historia Ya mantiene la risa como un jenguero Todo está guardado en la memoria Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Madrid La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Todos los muertos de la AMIA Y los de la Embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angeleli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil Ciento cincuenta mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de mujeres